Con una sencilla pero muy emotiva ceremonia encabezada por el alcalde Emeterio Carrillo, los vecinos de Puloyo Alto, sector rural de la comuna de Osorno, realizaron la ceremonia de inauguración de las mejoras realizadas en su camino vecinal, obras ejecutadas en su totalidad por el municipio de Osorno a través de su dirección de operaciones, un anhelo de las familias del sector que con alegría y emoción vieron cómo se concretaba, mejorando de forma extensible su calidad de vida. En la oportunidad el jefe comunal indicó que esto se trata de un camino de aproximadamente un kilómetro que mejorará la conectividad del sector, una inversión municipal que busca concretar un compromiso asumido con las familias del lugar. Se mira, compartiendo la alegría, la felicidad de los vecinos aquí del sector de Puloyo, que por muchos años habían anhelado este camino, que tiene una extensión de aproximadamente un kilómetro, que les va a permitir obviamente poder comercializar sus productos de mejor manera, con mayor dignidad y también traer los alimentos al hogar. Esta fue una inversión 100% municipal, donde tanto el alcalde como el consejo municipal fue un compromiso asumido y que hoy día estamos dando respuesta a esa palabra empeñada. Quiero también felicitar a los dirigentes porque ellos fueron muy perseverantes en este proyecto, tuvieron un trabajo continuo, permanente con los vecinos y con la comunidad para dialogar con las autoridades y poder sacar este proyecto adelante. Por su parte, Joana Naguil, presidenta del Comité de Pequeños Productores Agrícolas de Adelanto Deportivo, Recreativo, Cultural y Social de Puloyo Alto, señaló que este es un momento especial y muy importante, un beneficio, dijo, para toda la comunidad, en especial para los adultos mayores del sector. Este camino es un beneficio para todos los adultos mayores que viven aquí, específicamente en este callejón. Es un beneficio que les ayuda, ahora que en este momento tenemos un vecino enfermo y la misma ambulancia llega aquí al sector. Anteriormente no llegaba aquí, no había, tenían que entrar muchas veces con botas y cruzar hacia su casa. Hoy en día va a ser muy beneficioso porque tienen la locomoción en la puerta de su casa. La dirigente además se enloque el invierno. El sector se anegaba completamente y en verano era difícil transitar, por lo que estos trabajos vienen a mejorar ostensiblemente la calidad de vida de las familias del sector de Puloyo Alto. Sí, aquí los vecinos para poder transitar iban a dar la vuelta hacia arriba, si pudieran ver con la cámara, es hacia arriba que tenían que cruzar y dar la vuelta. Porque justo en este sector donde estamos, nosotros en este momento estaba siempre anegado, había que pasar con caballos, de esa forma ellos podían pasar. Un poco el tema de la conectividad me imagino es muy importante porque pueden obviamente desplazarse de mejor manera. Exactamente, porque aquí la conectividad no era muy buena que se puede decir, era muy difícil. Similar opinión entregó Arturo Matamala, residente del sector y quien presenta problemas de salud, señalando que las mejoras a la ruta permiten ahora que los equipos de salud puedan llegar hasta su propio hogar. Sí, pues ya me han estado beneficiando, ya me han venido a hacer las curaciones aquí mismo a la casa, así es que un tremendo logro y facilidad para uno. ¿Qué esto significa entonces? Una mejor calidad de vida, ¿no? Por supuesto, sí. De tantos años que estábamos, salíamos enterrados en el barro en el invierno. En este tiempo, en el verano no era nada, pero en el invierno, salíamos con el agua hasta el caballo, para allá, para afuera, donde se podía salir. ¿Cuántos años viviendo acá? 34 años. Y después de 34 años, esta es la primera vez que, esperemos, pase un invierno caminando sin ningún problema, sin mojarse los pies. Eso es lo que, o sea, está ya hecho. Si Dios quiere va a ser así, sí es que seguimos caminando. Imagino que en este 34 años esto es una mejora total. Pero, claro que sí, porque, como digo, como salíamos nosotros aquí, para allá era imposible casi. De esta manera, son 22 las familias que se verán beneficiadas y que podrán trasladarse con mayor facilidad gracias al mejoramiento del camino vecinal, ubicado en Puloyo Alto, a través del municipio de Osorno, por medio de su dirección de operaciones.